Hola, ¿cómo estás? Te hablo Marimelda Cardona de MarimeldaCardona.com. Te gustaría saber cómo la obesidad está directamente relacionada con la culpa hacia los ancestros y hábitos alimenticios. ¿Qué tiene que ver la obesidad con la culpa? Esa es una buena pregunta. Te gustaría saber qué tiene que ver esa obesidad y nosotros nos sentimos culpables con nuestros ancestros de una manera inconsciente y nos sentimos culpables y eso hace que nuestro cuerpo retenga líquidos y que retenga, acumule la grasa. Vamos a hablar de esos mensajes que manda nuestro cuerpo y está directamente relacionado con la culpa. ¿Por qué con la culpa? Porque cuando como, me voy a sentir culpable de que comí e inmediatamente se activa un sistema que no me deja hacer una buena eliminación y que eso me da también, me da estreñimiento. Entonces, como me da estreñimiento, pues no hago una digestión normal y lógicamente voy acumulando toda esa materia fecal que no sirve, pero que queda en tu estómago y que va reteniendo. Cada vez que vas reteniendo, entonces menos digestión puedes hacer. Ayer habíamos hablado de cómo el cuerpo te habla a gritos y te está pidiendo ternura y afecto y está hablando y gritando, por favor papás, quiéranme, por favor abuelos, quiéranme. Pero como ya los abuelos se murieron y como ya los papás están tan viejos, entonces lo que estoy pidiendo es que yo me convierta en mi propio padre, en mi propia madre y me haga cargo de mi niño interior que dejé abandonado en el pasado. De eso se trata lo que es el sobrepeso, es un grito de pedir cariño y afecto por mi cuerpo, porque mi cuerpo pues es ese vehículo con el que podemos estar aquí y disfrutar de este lindo paraíso. Entonces, vamos a ver cómo la obesidad está relacionada con la culpa hacia los ancestros y también el querer comer grasa tiene un significado biológico. La grasa es como la gasolina, es como la que da las calorías, entonces el querer estar comiendo grasa tiene que ver con unos vacíos afectivos. El querer estar comiendo dulce tiene unos vacíos afectivos, el dulce representa la comida, representa lo que es la madre. Entonces, cuando yo quiero un dulce, no sé si te acuerdas cuando estabas pequeño que te decían, bueno, si se come toda la comida le damos un postre, o sea, lo dulce significa afecto, lo dulce significa cariño. Y nuestro inconsciente ya quedó codificado con el dulce es cariño, entonces te doy un chocolatico porque yo te amo, te doy algo dulce porque yo te amo. Entonces, el inconsciente lo que está pidiendo es cariño y afecto y por eso nos da esa ansiedad de estar comiendo dulce. Tenemos unos hábitos alimenticios inconscientes que yo no me doy cuenta, que yo no tengo idea de que estoy teniendo unos patrones mentales, estoy teniendo unas emociones de ansiedad, vivo en un estado de ansiedad, porque la comida, si yo como a las 8, a las 10, digamos, desayuno a las 8 de la mañana, me desayuno bien y me desayuno sin culpa, yo te aseguro que a las 12 vas a comer, vas a comer bien sin culpa y a las 6 vas a comer y comes sin culpa y te comes las 3 comidas al día sin culpa, te aseguro que tu cuerpo va a hacer una buena digestión, pero como tienes unos patrones mentales inconscientes durante una comida de las 8 a las 12, vas a comer picaderas y vas a querer estar como tragando, como una ansiedad, como una necesidad de estar a toda hora comiendo, eso es lo que hace que no le demos tiempo al cuerpo para que el cuerpo pueda digerir. Bueno, entonces vamos a hablar de patrones mentales, vamos a hablar de emociones, cuáles son esas emociones, cuál es esa ansiedad y cuáles son esas memorias celulares que son las causantes de esta enfermedad, porque estar gordo y estar obeso y tener sobrepeso de acuerdo a tu estatura, de acuerdo a tu cuerpo, a tu estructura ósea, es una enfermedad. Si estás en sobrepeso, si estás en obesidad, estás enfermo y si estás menos del peso y estás en estado de anoresia, también estás enfermo, entonces nos enfermamos cuando no estamos en el centro, cuando no estamos en el equilibrio. Si estás de más, estás mal y si estás de menos, también estás mal, entonces cuál es el sentido de estar en equilibrio y cuál es el equilibrio, tener mi peso ideal. Afortunadamente, en la actualidad y con la ayuda científica, ya nos podemos dar cuenta y vamos a empezar a ser conscientes, vamos a tener, vamos a ver la importancia de la conciencia del ser, o sea, tener conciencia de que mi cuerpo es sagrado y que mi cuerpo es el vehículo con que yo estoy en esta tierra tomando acción y que mi cuerpo necesita tener salud, necesita tener un estado de salud. En estos días, hablaba con mi papá que ya tiene 80 años y yo le preguntaba, papi, ¿qué es más importante, el dinero o la salud? Y me dijo, no, pues la salud, porque yo qué gano con dinero y no tener salud. Pero entonces ya tengo salud y entonces ya, ¿qué es más importante, el dinero o la salud? Pues si yo ya tengo salud, el dinero. Y bueno, y entonces luego, ¿qué es más importante, el dinero, la salud o el amor? Bueno, pues yo tengo salud, tengo dinero, pero también el amor me hace falta porque solos tampoco funcionamos. Entonces yo quiero salud, yo quiero dinero y yo quiero amor. Son tres cosas que yo me quiero dar como ser humano y son tres cosas que vos te mereces. Entonces, aprendamos a merecernos las tres cosas. Aprendamos a ser saludables, con dinero y con amor. Pero vamos a empezar a amarnos a nosotros mismos. Para poder, ¿qué vamos a lograr con eso? Vamos a poder ser un ser humano que tiene y que va a poder trascender, que va a poder evolucionar. Porque eso es lo que nos diferencia de los animalitos. Los animalitos no trascienden porque ellos no tienen la conciencia que tiene el ser humano. Para lograr lo que se necesita, es necesario estudiarse a sí mismo. Esa es la tarea. Sí, sí, ya sé. Ya sé que me vas a decir, no, es que estudiarse a sí mismo, ay, ya va a volver con la cantaleta. Para estudiarse a sí mismo, sí, es el arte más difícil. El arte más difícil es poderte mirar en el espejo y es poderte observar. Es poderte mirar y poderte observar. Cuando estos dos ojos miran el espejo, que es esta cámara, yo me estoy empezando a enfrentar a mí mismo. El único cambio lo tengo que hacer en mí. No lo voy a hacer en mi papá, no lo voy a hacer en mi mamá, no lo voy a hacer en mi hermano, no lo voy a hacer al vecino, no se lo voy a hacer a mi primo, no se lo voy a hacer a mi esposo. Pero no lo voy a hacer, el primer cambio es estudiarse a sí mismo. Es el arte más difícil. Esa frase me gusta y se la voy a escribir acá. Estudiarse a sí mismo es el arte más difícil. Es fácil estudiar cualquier cosa. Póngame a estudiar lo que sea. Pero estudiarme a mí, observarme, prestarme atención, mirar qué es lo que estoy comiendo, mirar qué es lo que me da ansiedad, mirar por qué a toda hora quiero estar picando, mirar por qué a toda hora quiero estar comiendo. Es más, en estos días, y me va a salir un poquito del tema, en estos días estaba mirando que hay personas que ya científicamente está comprobado que no comen porque viven de la energía del sol. Entonces nosotros estamos programados para comer, estamos programados para comer grasa, estamos programados para engordarnos, estamos programados para enfermarnos. Cuando el ser humano realmente es a nivel celular y a nivel biológico, nosotros estamos preparados es para trascender y para poder evolucionar y ser saludables, ser ricos, famosos, exitosos, con amor, tener todo. Pero lastimosamente hay una mala programación. Entonces eso es lo que vamos a hacer, vamos a programarnos. Bueno, eso va a ser lo que vamos a trabajar hoy. Si me ayudas a compartir el video, cualquier pregunta, por favor, me la puedes hacer, me la escribes y al final de la, digamos, de la charla, entonces lo que vamos a hacer es que voy a leer todo lo que me están escribiendo para poderme concentrar y para poderme enfocar en lo que es el tema. Entonces, ¿cuál es el primer tema? ¿Qué es lo que dice el cuadro? ¿Qué es lo que dice el cuadro? Mis muñecos, mis niños. Estos son los dos, estos son mis niños. Bueno, vamos a ponerlos acá. Vamos a trabajar. Bueno, voy a saludar a Bebi Núñez. ¡Ay, Bebi, hola! ¿Cómo estás? Hace tiempos no te veía en vivo. Qué bueno que estés en vivo. Rubén Capa, Luis Perea. Hola, Rubén. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Griselda Molina, Marco Cardona, Ricardo Gómez Álvarez, Mariano. Marco siempre está con nosotros, pero no me habla. Hola, me encantaría que me escribieras, Marco, aunque sea un hola. Hola, aunque sea un muñequito. Ahí te voy a poner un muñequito, Marco Cardona. Marco es primo por apellido. Marco Cardona, mi primo. Marco, ¿de dónde eres? Bueno. Hola, Luchi. ¿Cómo estás? Bueno, entonces vamos a empezar a ver. Hoy es el día número... ¿Qué número es? ¿Qué número es el día de hoy? Rosa, Rosa. Hoy es el día número 3. El número 3. Día número 3. Entonces, vamos a mirar. El tema que vamos a trabajar hoy es... Hoy es el día número 3 del reto de 45 días con mariaineldacardona.com. Es el día número 3. Hoy vamos a ver. La obesidad, obesidad está relacionada directamente con la culpa. Y es una culpa ancestral. Ancestral. Como así, que es una culpa ancestral. O sea que nosotros, nosotros manejamos una culpa a nivel inconsciente. Y si nuestro clan, en el clan, las mujeres fueron gorditas, no se valoraron, no se quisieron. Entonces, yo, por fidelidad familiar, yo también quiero ser gordita y quiero ser feita y quiero ser enfermita para poderle ser fiel a mis ancestros. Porque tenemos un principio, tenemos que vivir en comunidad, tenemos que vivir en clan. Porque si vivimos solitos, entonces un hombre solo en la selva se lo come el animal. Un hombre solo se muere de frío. Un hombre solo se muere. Está comprobado científicamente que lo que nos hace a nosotros felices como seres humanos es vivir en comunidad. Y si no, fíjense cómo viven los animales. Los animales viven en comunidad. Los animales viven en unión. Nosotros, los seres humanos, que deberíamos de ser más inteligentes, somos los que decimos, yo no necesito a nadie, yo sola me valgo. Y es mentira, es mentira. Entonces, empezamos a acumular grasa para poder ganar espacio y poder ser un centro de atención con respecto a la familia. Si se fijan el sentido biológico de lo que es la obesidad. Entonces, vamos a mirar que la obesidad, la obesidad, obesidad, tiene que ver con la culpa. Que tiene que ver con la culpa. Y la culpa es, tiene que ver con nuestros ancestros. Y también tiene que ver con los hábitos alimenticios. Tiene que ver con los hábitos alimenticios. Hábitos alimenticios. Listo. Vamos a mirar que tenemos que empezar a estudiarnos a nosotros mismos. Estudiarse a sí mismo es el arte más difícil. Es decir, el estudiarse, estudiarse a sí mismo es el arte más difícil. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en este reto de 45 días a las 11 y 11. 13 de noviembre, el día de mi cumpleaños. ¡Ay, felicidades, Rosy! Rosas, Rebeca. ¡Qué bien! Estamos de cumpleaños. Vamos a darle un regalo. Vamos a darle un regalo a Rosa. Vamos a darle un regalo a Rosa. Rosa, felicidades. Rosas, 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 Rebeca. ¿Dónde está Rosas? ¿Qué se me hizo? Ay, mira. Rosas. Mi mamá se llamaba, se llamaba Rosas. Rosa, Rebeca. Bueno, feliz cumpleaños, Rosa. Bueno, entonces, vamos a empezar. Lo más importante para nosotros trabajar la obesidad es empezarnos a observar a nosotros mismos. Y empezar a armar un nuevo, digamos, esta hoja hoy está limpio. Hoy voy a formar, voy a decidir qué va en esta hoja. Yo voy a escribir mi futuro. Hoy es mi futuro. Hoy inicia el día. Es hoy. Entonces, hoy voy a empezar. Listo. ¿Qué es lo más difícil? El arte, ¿cuál es? Estudiarme. Eso es lo más difícil. Cuando yo empiezo a aceptar que voy a empezar a observar, entonces voy a empezarme a observar mis hábitos alimenticios. Voy a empezar. ¿Cuál es la emoción? ¿Cuáles son los patrones mentales? Entonces, vamos a mirar. ¿Cuáles son esos patrones mentales? Patrones mentales. ¿Cuáles? Voy a empezar a mirar cuáles son esas emociones. Como, por ejemplo, ansiedad. ¿Qué me da ansiedad? ¿Qué es la ganas de estar comiendo dulce? ¿Cuál es esa necesidad de tener? Mira, aquí en mi escritorio tengo esto. NutriGrain, no sé qué. Por aquí tengo... Oh, me está. Se me... Mire. No les estoy hablando porque lo vivo. Estos son unos chocolates que mantengo aquí en el escritorio porque a veces me dan muchas ganas de comer dulce. Entonces, ¿qué es lo que hace que yo a toda hora quiera estar picando? Cuando estudiando lo que es la obesidad, me di cuenta de que hay unas memorias celulares en mi ADN que cualquier, digamos, una circunstancia, digamos, sucedió un evento hoy y eso me da estrés. Y eso me molesta. Una situación con alguien y no me gustó lo que sucedió y eso me molesta. Inmediatamente mi cuerpo tiene una memoria celular y me trae un recuerdo de mis ancestros. Yo dije... No fui capaz de decir que no por las razones que sea porque me da mucha dificultad decir que no. Yo inmediatamente hice una acción que yo, en el fondo de mi corazón, yo quería decir que no. Pero por pena, porque qué pena que dir al otro, qué pena no dije que no y me da vergüenza con el otro porque yo quiero la aprobación del otro. Entonces, me quedé con un... Hice algo que en el fondo de mi corazón yo quería decir que no. Y entonces, cuando yo hago algo que en el fondo de mi corazón, en el fondo de mi alma, yo no lo quería hacer y solamente lo hice para recibir aprobación del otro, inmediatamente se activa ese sistema. Entonces, ¿qué pasa? O sea, inmediatamente me dan ganas de comer dulce. Mira, ya este dulce no me lo he comido. Ya se pasó. ¿Por qué? Porque me estoy observando. Entonces, yo tenía... Esto es como una dosis. Esto es como una adicción. Son hábitos alimenticios donde yo soy y reconozco que soy una adicta y que tengo una enfermedad y que tengo un problema de estar comiendo a toda hora. Tengo que estar picando y tengo una necesidad de comer dulce. Entonces, yo tengo una carencia de afecto y de cariño. Y le estoy pidiendo a mis ancestros, a mis padres que me quieran. Pero como ya no están, yo tengo que empezar a observarme para poder darme cuenta qué es la necesidad que yo tengo de estar picando y de estar comiendo. Ya desayuné. Ya a las 8 de la mañana me comí un buen desayuno. Me hice una buena... un buen desayuno. ¿Por qué tengo necesidad de comer en las próximas 4 horas? Si mi organismo necesita digerir esa comida durante esas 4 horas para que mi digestión se haga normal y a la hora del almuerzo, que son las 12, yo pueda volver a comerme una comida normal, no en mucha cantidad, sino en una comida normal. Entonces, ¿qué es lo que hace que en esas 4 horas yo quiera estar comiendo, que yo quiera estar con ansiedad, que no me doy cuenta de que me paro y por todos los lados tengo algo de comida? ¿Qué es esa... qué es esa memoria? Entonces, hay unas memorias celulares. ¿Qué son esas memorias celulares? ¿Cómo se activan las memorias celulares? Las memorias celulares se activan cuando hay un evento que yo pienso que no lo quiero hacer, que yo digo que no lo debo de hacer y sin embargo lo hago. Hay una incoherencia entre lo que yo pienso, entre lo que yo siento y entre lo que yo hago. Y cuando yo hago algo que yo no lo quería hacer y que lo hago porque me da pena, inmediatamente se activa ese sistema y se activan las ganas de comer. Obsérvate. Eso es lo que quiero que te empieces a hacer, que empieces a observarte. ¿Qué es lo que me da ansiedad? Fue que le dije que sí a una persona sabiendo que yo no lo quería hacer y me da pena decir que no. Entonces, me siento culpable. Y la culpa reacciona. Ese es un punto. Así se activan las memorias. Las memorias celulares en el ADN se activan con las emociones cuando yo digo que sí, sabiendo que en el fondo de mi corazón no lo quería hacer. Listo, ese es uno. De ahí que es importante la herramienta de la biodescodificación. Entonces, vamos a entrar una nueva, un nuevo concepto en nuestro vocabulario, que ya lo habíamos manejado, pero que hoy lo vamos a recordar. La biodescodificación es la, viene de biología, la cual tiene en sus raíces bio, que es igual a vida. Entonces, vamos a estudiar nuestra vida. Yo no voy a estudiar la vida de Antonio, yo no voy a estudiar la vida de René, yo no voy a estudiar la vida de Adriana. Yo voy a estudiar mi vida. Por eso es bio, que es mi vida, y la descodificación, descodificación. Entonces, des, quiere decir que me voy a desprogramar. Yo traigo unos códigos. Esos códigos que traigo son ancestrales. Yo traigo códigos porque, repito, patrones mentales de mi mamá. Yo repito patrones mentales de mi abuela. Yo repito patrones mentales de mi tatarabuelo. Yo repito patrones mentales de mi, no sé cuántas generaciones, digamos, máximo cuatro, mínimo cuatro. Entonces, esos patrones mentales de mi tatarabuelo, de mi bisabuelo, de mi abuelo, yo los traigo en la memoria, en mi ADN. Entonces, yo tengo una codificación. Yo tengo unos códigos que actúan de manera inconsciente cuando se me dispara una determinada emoción. Entonces, voy a aprender a leer esos mensajes. Eso es lo que estamos aprendiendo nosotros, leer el mensaje. Y al decir des, quiere decir que yo me voy a desprogramar de mis ancestros, pero no con rabia, no con violencia, sino con mucho amor. Porque el amor que yo tengo por mí, mi amor por mí, va a hacer que yo pueda descodificarme, empezando a amarme. Hay una frase que me gusta mucho, que es, amarás a Dios sobre todas las cosas. Listo. ¿Y dónde está Dios? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si yo me miro en el espejo y yo no me estoy amando, y cuando yo me miro en el espejo y me amo, estoy amando a Dios. Y cuando yo me amo, entonces yo te puedo amar a ti. Pero si yo no me amo, ¿cómo voy a pedir que tú me ames a mí? Entonces, eso es una codificación. El once, el once es un código. Yo soy uno. Y el once ya son dos, son dos. Y la unión de estos dos, ya puedo ver al otro. Entonces, esto es como, digámoslo así, como dos torres. Pero yo tengo que empezar a amarme a mí. Y mi cerebro rectiliano actúa con un código binario que es. Un código binario que es uno y un código binario que es cero. Oye o ataca. Huye o se queda en maltrato. Pero no hace, hace dos cosas. O hace una acción o hace la otra. Entonces, aprendiendo a decodificar estos códigos, entonces es que yo aprendo a conocerme a mí mismo. Bueno, hola Adriana, ¿cómo estás? Entonces, ¿hoy qué hemos aprendido? Yo he aprendido lo siguiente. Bio, aprendí un tema nuevo que se llama biodescodificación. Te voy a poner aquí. Bio es igual a vida. Listo. Entonces, eso se llama bio, vamos a aprender biodescodificación. Y vamos a aprender, y vamos a aprender también transgeneracional, que fue la otra palabra que dijimos ancestros, tiene que ver con el transgeneracional. Cuando yo hablo de mi papá, entonces yo hablo de mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo. Tengo cinco generaciones, digamos, en mis memorias celulares, y todas esas son una información, porque está comprobado científicamente que nosotros somos unos códigos de información. Listo, entonces, hasta ahí ya me queda clara esa parte. Vamos a trabajar eso. Listo. ¿Qué más hemos aprendido? Que bio quiere decir vida. Que es igual a la vida. Y logía es igual a ciencia. Entonces, nosotros estamos volviéndonos unos científicos en estudiarnos a nosotros mismos con unas pruebas científicas. Por lo tanto, es la ciencia, la ciencia que estudia la vida. Ah, qué interesante. Me encanta. Me gusta la lógica que estoy llevando y que mi cerebro rectoriano puede entender. Que mi cerebro dice, ah, ya entiendo. O sea, que la biodescodificación o sanar a través de la toma de conciencia del conflicto inconsciente. Ya estoy entendiendo más. Vos estás entendiendo. Bueno, cuéntame qué has entendido hasta este momento. Cuéntame qué has aprendido. Cuéntame cuál es ese enfoque que le vamos a empezar a dar a la obesidad. Mi cuerpo habla. Mira, yo tenía 150 libras. Subí 20 libras de peso después de que mi mamá murió. Bueno, empecé a evaluar qué me pasó a mí que me engordé 20 libras. Bajé en el reto pasado, bajé 10 libras. Y estuve de vacaciones en Colombia todo este mes de, desde el 17 de agosto, perdón, desde el 17 de octubre. Y hoy estamos a 13 de noviembre. Llevo casi, voy a cumplir ya un mes de vacaciones donde he estado con mi papá. Hemos comido, o sea, he estado bien y no he tenido efecto rebote. Me sigo conservando en las 138 libras. ¿Qué hice de especial? Que no he conseguido rebotar. No sé si te ha pasado que te cuidas toda la semana. Mejor dicho, se toma todas las bebidas, se toma todos los tés, se toma todo lo que le dicen que tiene que hacer. Inmediatamente come una cucharada de arroz, se toma un vaso de agua, inmediatamente rebota. ¿Te ha pasado? Entonces quiere decir que no estás trabajando realmente dentro de ti. Estás buscando las razones externas. No, yo necesito saber qué es lo que hay en mí que me da tanta ansiedad y necesidad de comer. ¿Qué es lo que hay en mí? Eso es lo que estamos trabajando. Esto que estamos trabajando es una nueva perspectiva. Es una nueva forma de ver la obesidad. Es una forma nueva de ver la vida. Hoy es el día número 13. Usted lo va a meter. Esta yo creo que está del día de ayer y está del día de antero que se me había olvidado. Entonces es un nuevo enfoque. Es una nueva perspectiva. Usted puede mirar las cosas por este lado y ve una cosa. Usted puede mirar las cosas por este lado y ve otra. ¿Yo cómo lo quiero mirar? Lo quiero mirar con un enfoque terapéutico y de salud basado en el significado, sentido biológico de los síntomas de la enfermedad. Quiero entender que tengo una herramienta que se llama el transgeneracional que se deriva del prefijo trans. Trans, y trans significa al otro lado, nosotros somos energía, nuestros ancestros quedan impregnados en nuestras memorias celulares y repetimos patrones mentales, repetimos memorias, repetimos emociones que nuestros abuelos ni nuestros tatarabuelos no fueron capaces de resolver. Y estamos aquí porque esa energía se quedó estancada. Y estamos aquí porque queremos liberar el árbol. Y si estás aquí en este evento es porque quieres liberarte y quieres tener una vida más sana, una vida más saludable. Yo quiero ser millonaria, yo quiero ser saludable y yo quiero ser feliz. Yo quiero tener las tres cosas. Quiero tener un hombre que me ame, quiero tener dinero y quiero tener salud. Porque sí lo podemos integrar, pero nuestros ancestros no lo supieron integrar. Entonces nosotros somos esos héroes, superhéroes. Pero yo voy a empezar a ser la superhéroe de mi vida. Trans significa al otro lado. Transgeneracional. Vamos a poner aquí trans, 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 es igual a decir al otro lado, al otro lado. Nosotros científicamente y de acuerdo a la física cuántica nosotros somos energía. Y esa energía, la información queda en la conciencia. O sea, la información queda. Y como la información queda impregnada en las memorias, en el ADN, entonces la información de nuestros ancestros está a nivel inconsciente en nuestras memorias. Hasta ahí, trans significa al otro lado o también significa, o también significa a través de, a través de. Y el adjetivo generacional perteneciente o relativo a una generación. Entonces tiene que ver, y transgeneracional tiene que ver con todos nuestros ancestros. Nosotros venimos de un árbol. Para que nosotros naciéramos, necesitamos 16 personas arriba de nosotros. Hagan la cuenta y verán. Épa, lo voy a hacer aquí. Se tuvo que tener una señora con un señor, otra señora con otro señor. Estos dos, este es uno y este es uno. Este es uno y este es uno. Y que ven ahí, ¿qué código están viendo? El 1111. Yes, estamos decodificando. Mira, qué interesante. Hoy están muy calladitos. Listo. Ya voy a cerrar el tema, cuéntame qué has aprendido hasta este momento y ya voy a terminar y voy a hacer un resumen de lo que, de lo que yo entiendo. ¿Cuántas personas se necesitaron para que yo, María Inelga Cardón, estuviera en esta tierra? ¿Cuántas personas se necesitaron para que Carlos Alberto Ramírez estuviera en esta tierra? ¿Cuántas personas se necesitaron para que L estuviera aquí en esta tierra? ¿Cuántas personas se necesitaron para que Antonio Ríos estuviera aquí en esta tierra? ¿Cuántas personas se necesitaron para que Adriana esté aquí? Mira, yo soy uno, pero necesito de otro uno para que se junten y tengan otro uno. Y en el otro lado del árbol, porque este es el papá, digamos, este es lo materno. Entonces, el transgeneracional quiere decir de generación en generación. Entonces, aquí se juntaron y tuvieron otro. Y esta es la famosa trinidad. Se juntó un papá, una mamá y tuvieron un hijo. Padre, madre e hijo, la trinidad. Se juntaron y aquí se juntó un papá, una mamá y un hijo. Listo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo les parece este tema? Qué interesante es este tema. Me encanta. Y aquí se va formando un árbol. Luego, entonces, esta mamá, vamos a ponerlo aquí, materno, esta mamá, y este papá, se juntaron, se miraron a los ojos y se vieron muy hermosos. Y se enamoraron a primera vista. Esa es la historia. Cada uno de nosotros tiene una historia. Y cada uno de nosotros repite los patrones de sus ancestros. Hasta que no nos damos cuenta y no somos conscientes de que estamos repitiendo patrones que no nos corresponden y que nosotros podemos liberar un árbol. Eso es el trabajo. Por eso estás gordo. Por eso estás aquí. Porque eres un... Si no estuvieras aquí, entonces simplemente no te interesa el tema. Pero si estás escuchando y estás interesado en ganar autoestima y perder peso, es porque eres una persona que quiere liberar el árbol. Y para liberar el árbol es necesario que nosotros aprendamos qué es el transgeneracional. Toda esta semana vamos a tocar ese tema. Trans, ¿qué es lo que es trans? Acuérdate que tu cerebro aprende cuando sabe el significado de las cosas. Tu cerebro aprende cuando sabe el significado. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se come? ¿Dónde se come? ¿Y cuándo se come? El cerebro presta neuronas cuando yo trabajo esos cinco puntos. Entonces, trans es al otro lado o a través de. Y el adjetivo generacional es perteneciente a una generación. Entonces, generación. Generación. ¿Cuántas generaciones se necesitaron para que tú nacieras? ¿Cuántas generaciones se necesitaron para que yo naciera? Interesante la pregunta. ¿Cuántas generaciones se necesitaron para que yo esté sentada acá? Entonces, las memorias sí son sagradas. Porque si yo no honro a mi padre y no honro a mi madre, yo no existiría. Y si mi padre no honra a su padre y a su madre, que son mis abuelos, entonces tampoco existiríamos. Entonces, los árboles son sagrados. Y eso es lo que yo quiero aprender a leer. Eso es lo que yo quiero aprender a hacer. Según la Real Academia, transgeneracional es todo lo que nos une a las generaciones que no hemos conocido. ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece eso? Ahí te dejo la definición. Transgeneracional es todo lo que nos une a las generaciones que no hemos conocido. Nosotros traemos patrones, memorias celulares de nuestros ancestros que nos hacen engordar y que no lo sabemos. Y que estamos repitiendo patrones. Entonces, mira, está mi papá, mi mamá. Los abuelitos tuvieron una persona y los abuelitos tuvieron ahora. Ellos dos se conocieron. Y digamos que nací yo. Esta es María Imelda. ¿Sí? Pero entonces María Imelda tuvieron que haber un grupo, tuvo que haber un grupo de estos para yo poder casarme con el papá de Santiago. Sí, porque ¿de dónde salió el papá de Santiago? ¿O de dónde salió tu mamá de un grupo de estos? ¿Cuántas personas hay aquí? Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y yo somos siete. Ahora, este mismo grupo lo tiene el papá de Santiago. Entonces, aquí viene otro, digamos, otro grupo, para no repetirlo. Y este, digamos, que es el papá de Santiago. Nos conocimos y tuvimos un hijo que se llama Santiago. Y Santiago ya tiene catorce personas. Entonces, ¿cuán que el árbol es sagrado? Claro que es sagrado. Bueno, yo, esta es, esta es lo que vamos a trabajar esta semana, transgeneracional. Generacional. Por ejemplo, aquí está Santiago. Luego Santiago vuelve y repite, vuelve y repite, conoce, conoce la novia. La novia también tiene una historia de siete y se casan y van a tener un bebé. Y entonces yo ya voy a ser, María Inelda ya se va a convertir en abuela. Y Santiago es mi hijo. Y este va a ser mi nieto. Y luego, este nieto va a volver a repetir, va a volver a conocer, mire que es un sistema binario. Esto es un sistema binario. Y así actúa nuestro cerebro. Es un sistema binario. Dos hombres no tienen hijos, dos mujeres no tienen hijos. Entonces, el sentido biológico, lo que da vida es la unión entre el hombre y la mujer. Y se tienen que unir el código positivo, que es el hombre, con el código negativo, que es la mujer. Y se tienen que unir para que den vida a un hijo. Estos son códigos. Y estos códigos están repetidos. Entonces, ya el nieto tiene, se junta con otra esposa y ya va a tener, entonces ya este va a ser un bisnieto. Y este bisnieto vuelve y hace el mismo proceso. Se juntan y tienen otro. Y este ya es el tataranieto. Hasta aquí, ya hay seis generaciones. Sumen toda la cantidad de personas que se han requerido para estar acá. Y mis patrones, mis emociones, mi mentalidad, mi forma de ser, por a nivel inconsciente, el cerebro reptiliano lo repite porque él es el que trae los programas. Bueno, hasta aquí trabajamos hoy. Este es, digamos, lo que yo pude entender del transgeneracional porque mi cabeza es bien, o sea, soy una persona que tengo como que leer, tengo que entender, no ven como las cosas así porque así. A mí me las tienen que explicar con bolitas y con dibujitos. Y me tienen que poner todo así. Esta es la famosa trinidad. Esta es la famosa padre, madre e hijo. Pero yo me tengo que convertir en mi propio padre, en mi propia madre y en mi propio hijo. Y eso es lo que estamos trabajando en este reto. Cuéntame qué aprendiste hasta hoy. Y mañana vamos a trabajar otra, digamos, otra herramienta porque para entender la obesidad es necesario entender la biodescodificación, es necesario entender la transgeneracional. Y hay otra que se llama la psicogeneología, pero esa la vamos a ver mañana y lo vamos a integrar todo en esta semana para poder aprender qué es el concepto, cómo lo aplico en mi vida y cómo yo entiendo cuál es la raíz de mis problemas, qué me hace estar comiendo dulce y qué me hace estar comiendo de más porque ya me di cuenta que la comida, si me la como sin ansiedad, es más, a veces hay estudios científicos que ya ni tenemos que comer, pero eso yo creo que ya va a ser los bisnietos míos los que no van a tener que comer porque ya vamos a vivir de la energía del sol, pero bueno, todavía no hemos evolucionado tanto, apenas estamos aprendiendo. Y yo creo que yo voy a ser de las viejitas más saludables y vamos a tener una larga vida y larga duración. Porque tengo 50 años y me siento emocionalmente como de 25. Con una niña de 5 años que apenas está aprendiendo a vivir y que apenas está aprendiendo a entender. Bueno, cuéntame qué aprendiste. A ver, voy a leer lo que me escribieron. Vamos a leer qué me escribieron por aquí. Bueno, cuéntamelo todo. Hoy no están las que escriben. Hay días que me escriben tanto, pero cuando no me escriben, bueno. ¿Cómo te ha parecido el tema? ¿Qué aprendiste? ¿Cuál es el enfoque que le estamos dando a la obesidad? ¿Si ya conocías estos términos? ¿Si son nuevos para ti? ¿Si los conocías y apenas estás como diciendo? Ok, ya entiendo. Para que yo viniera a esta tierra se necesitaron muchas generaciones. Y yo repito, a nivel inconsciente, todos los patrones de mis ancestros. Ya entiendo. Por eso es que es importante, primero, entender la biodescodificación, que la bio es vida. Y aprender a entender los códigos. Entonces, ¿cómo se sana? Tomando conciencia, observándome, empezándome a observar. Porque científicamente está comprobado que el observador crea. Yo creo lo que yo observo. Y si no lo observo consciente, lo creo inconsciente, porque lo traigo en mis memorias. Hasta ahí. Eso fue lo que yo aprendí hoy. Bueno, los dejo. Muchas gracias. Si vas a ver la grabación de este video, entonces házmelo saber. Escríbeme qué aprendiste. Sí que hay mucha gente que ve el video en diferido. Y que me pueden escribir más adelante. Bueno, a ver, por aquí me escribió Carlos Alberto Ramírez. Se unió Transgeneracionales. Todo lo que nos une a las generaciones que no hemos conocido. Exactamente, eso es. Severino Melo. Hola, ¿cómo estás, Severino? Frisco García. Hola, ¿cómo estás? Ángel Villegas. Hola, ¿cómo estás? Bueno, nos dejo. Nos vemos mañana a las 11 y 11. Y mañana vamos a hablar de... El árbol está vivo dentro de mí. Este árbol vive porque yo vivo. Este árbol vive porque yo existo. Mañana vamos a hablar de ese tema que me parece también súper interesante. Entonces, hay muchos comportamientos inconscientes que se transmiten de generación en generación. Y normalmente uno no transmite lo del papá y la mamá en relación directa, sino que uno transmite lo de los abuelos y lo de los bisabuelos y lo de los tatarabuelos. Así que tu historia familiar es muy importante. Tus abuelos son supremamente importantes. Entonces, nosotros no repetimos tanto lo del papá y la mamá. Repetimos lo de los abuelos y lo de los bisabuelos. Entonces, ese es un tema que mañana lo vamos a trabajar. Vamos a trabajar cómo desatar esos nudos que tenemos en la familia y cómo encontrar ese, digamos, ese problema o ese conflicto ancestral para nosotros podernos liberar y adelgazar y estar bien y no tener un efecto rebote porque vamos a aprender a comer sin culpa. Vamos a aprender a no tener ansiedad. Entonces, si mañana, si tienes mucha ansiedad y tienes un desespero y compras, yo compré hasta lo que no está escrito para que me quite la ansiedad y lo único que me quitó la ansiedad fue entender esto. Estoy necesitando que... Bueno, mañana nos vemos. Chao, ayúdame a compartir el video y nos vemos mañana. Chao. 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 Gracias.